¡Suscríbete! ¡Ay, sí, hombre, podré! Vaya leñazo, tío. Ha sido de roja, eh, lo siento. No, roja, roja, roja directa. Bueno, vamos guardando silencio, por favor. Vamos guardando un poquito de silencio, por favor. El entrenador del Racing está a vuestra disposición cuando queráis. Voy a intentar hacerte una pregunta un poco larga, para que así te puedas recuperar de ese intento de homicidio. El equipo entrenará el martes, mañana irán los lesionados y los jugadores que tienen molestias en las instalaciones del Bricial. El resto del grupo, el martes citado. Gracias.